Gracias a Ferretería Los Ángeles y Materiales San Roque, conversamos con Maripaz Aguilera, jugadora del equipo de Asobogre, por cierto bicampeón nacional. Maripaz, una victoria que la hicieron verse fácil, tres sets por cero, parciales muy abultados e inclusive el equipo rival no llegó ni siquiera a los 10 puntos en cada set. Siento que ahí se pudo demostrar nuestro trabajo, que hemos estado empeñando durante estos meses, la preparación tanto física como táctica que hemos tenido. Ese equipo se viene preparando igualmente, tal vez en este momento nos vimos superiores y esperemos que sean los mismos resultados para el domingo. ¿Esperan ser igual de avasalladoras en el partido de inicio a fin para ya liquidar prácticamente la eliminatoria? Sí, esa es la idea, para salir de una vez de eso. No confiarse, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? No confiarse porque el deporte es así de bonito que cuando usted cree tener al rival bajo el zapato, el rival se levanta. Sí, exacto, no nos podemos confiar porque no sabemos, no tenemos el conocimiento de las armas que tiene el equipo del comité, entonces no sabemos cómo nos vienen a jugar, tal vez nos vengan a jugar igual, tal vez vengan a jugar con distintas tácticas, entonces no nos podemos confiar y seguir trabajando igual de duro para tener los mismos resultados. Es difícil, ¿verdad? Porque me voy a imaginar que ustedes tienen amigas en el otro equipo y es difícil ver cómo un equipo va a dejar al otro afuera, independientemente de cuál sea, y pues tal vez eso no se ve bien, ¿verdad? Más bien de una u otra forma puede crear alguna división. Sí, de hecho sí, pero tratamos de mantener la amistad por fuera del juego, entonces igualmente dentro de la cancha somos rivales, pero afuera seguimos manteniendo la amistad, aunque a veces se torna doloroso jugar contra las mismas jugadoras que antes eran parte de nuestro equipo. Una invitación para la gente para que se haga presente el próximo domingo. Ah, sí, por favor vengan a apoyarnos el domingo, es aquí en el Polideportivo Griego a las 3 p.m.